Hola Franco Suiza, estoy en Gráfico de Días, me han pedido que haga un análisis de este producto financiero y bueno ya, bueno vamos a hacer algo vamos a reducir el gráfico conducta bajista, vamos a ponerlo desde acá aquí, no, conducta totalmente bajista como puedes ver un retroceso, si trazamos FieldNashie debe ser un 38.2 y bueno llega a esta zona, es una zona, muy bien vamos a trazar la zona vamos a trazar esa zona que es importante que tengamos en cuenta para futuros trace y aquí vamos a esta zona muy bien, es una zona importante, también podemos ver que el precio pues ha tenido una fuerte caída llegando al 100% de retroceso anterior fíjate que desde ese punto al punto más bajo y subió y llegó otra vez a ese punto entonces esta también parece una zona de acumulación en donde podemos operar vamos a trazar, vamos a trazarla también recuerda estoy en el dólar franco suizo y me voy acá y listo esta es una zona también, ok? es una zona de acumulación en donde el precio pues está oscilando, ¿no? entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a trazar un FIBO desde el punto más alto de este retroceso para ver cuál ha sido pues el retroceso pues, ¿no? para redondear el tema más y vamos a hacer un FIBO desde el punto más alto al punto más bajo que ha hecho, que ha sido este muy bien, ha hecho un retroceso de 23.6 vamos a aumentarle el tamaño fíjate que desde el punto más alto al punto más bajo ha hecho un retroceso del 23.6 de Fibonacci voy a acercar más para que se vea el ok, ahí está, ahora sí listo, 23.6, ahora sí aumento 23.6 es la zona en donde el dólar franco suizo ha estado, bueno, ha llegado después del retroceso entonces, ¿qué probabilidades hay de que llegue al 38.2? mira, ha hecho un máximo aquí ha hecho un máximo y hay una gran probabilidad de que pueda llegar al 38.2 ok si estás en operativa de compra si me has pedido el análisis es porque supongo que estás en alguna operativa ahí de venta, supongo simplemente me has pedido el análisis a la persona que me pidió el análisis así que hay una probabilidad de que haga un movimiento bajista y retorne a la zona y otra vez haga un movimiento al 23.6 o al 38.2 así que esta vela como ves es una vela de cambio, de pivote es una vela bajista mira, hay velas bajistas acá como puedes ver hay velas bajistas hay una vela bajista después esta vela bajista así que si queremos operar al 38.2 tendría que pasar el máximo de esta vela 0.9760 para ver operaciones a 38.2 que viene a ser 0.9790 casi 30 pips ok si es que estás en operativa de compra ahora si vamos a entrar en operativa de venta pues si yo esperaría un retroceso o una caída de 0.9713 para llegar otra vez a la zona 0.9659 obviamente más de casi 50 40 pips en esa operativa como ya hemos visto hay varias zonas vamos a verlo en gráfico de 4 horas para ver qué probabilidades hay bueno hay un movimiento alcista acá hay una directriz alcista como puedes ver acá hay una directriz alcista y una directriz alcista aquí no es esta directriz alcista acá tenemos un toque segundo toque y hay una probabilidad de que haya un tercer toque en 0.9716 y claro podría ser esto llegar aquí y después empezar la subida pero obviamente tendría que pasar en mi opinión 0.9762 ok así que si es una hay que estarlo monitoreando viéndolo si es que vas a entrar en operativa me parece yo esperaría por lo menos que llegue a una zona o al 38.2 para determinar si compro o si vendo muy bien pero como siempre no me creas traza las zonas has visto que me fui a gráfico de días primero estuve en gráfico de días tracé varias zonas importantes puse Fibonacci cuál fue la directriz ok puse máximos mínimos tú también puedes hacerlo muy fácil muy sencillo de hacer cualquier duda debajo del vídeo no no Gracias.